Señoras y señores, estudiantes de todo el país, ha llegado el momento de conocer el nombre de la flamante soberana de los estudiantes. Es reina nacional de los estudiantes, la representante de la provincia de... La representante de la provincia de... ¡Chubut! ¡Carolina Silva! ¡Carolina Silva es la nueva reina nacional de los estudiantes! ¡Gracias!